¿Cómo funcionó para Jesús? El pecado de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos sanados. Jesús pagó por eso. Él no pagaría por algo que no quería. Y en ese punto le digo a las personas, puedes contestar la mayoría de tus preguntas sobre la voluntad de Dios para sanar al reemplazar la palabra sanar con perdón. Un pecador podría pedir perdón y él respondería no o aún no. O alguna vez diría, lo siento, estoy construyendo tu carácter con este pecado y cuando tengas esto bien en ti te perdonaré. Eso nunca pasaría. ¿Por qué creemos eso sobre la sanidad cuando Él pagó con la misma sangre por eso? De acuerdo. ¿Qué? Tengo que preguntarte esto. Oraste por mí y no he sanado. ¿Es mi falta de fe? ¿Qué? No, nunca lo adjudico a la persona. ¿Es mi falta de fe para ese específico asunto? Algo está equivocado. Y muchas veces me despierta lo que es y me corrige como a un hijo. Y ahí vemos los resultados en el futuro. De acuerdo. Cuando volvamos, yo quiero que Art ore por ti. ¿Te gustaría? ¿Sabes? Aquí en América, si alguien se vuelve creyente y va a una buena iglesia, Art, el pastor en general dice, siéntate. Siéntate. Año tras año. Ah, sí. Tras año. Sí. Eso es necesario. Espero que eso no esté pasando en ningún lado, pero sé que es así, pero no es necesario, no. Jesús envió a las personas, incluso antes de que estuvieran listos. Lucas capítulo 9 envió a sus 12, pero antes de que el capítulo se termine, argumentan quién es el mayor. Están orgullosos de sí mismos por callar a alguien más y Él dice, no, quien no está en contra está con nosotros. Y ellos querían mandar fuego sobre una ciudad samaritana que no lo recibió a Él. Eso es homicidio. Está mal. Pero Él, Él, ¿crees que pensará que...? Ellos deberían estar sentados los próximos 20 años en la iglesia. Lo sé, pero lo siguiente que hace en Lucas capítulo 10, envía 72 más. Y en Lucas capítulo 11, uno de ellos dice, Señor, enséñanos a orar. Ni siquiera confían en sus vidas de oración. Les digo a las personas, no esperen hasta ser perfectos para hacer la comisión o nunca la harán. Haz la comisión, Jesús te perfeccionará en el camino. Ahora, Kenia, 300 niños. Me invitaron a esa escuela. ¿Los niños eran perfectos? No, no, eran perfectos. De hecho, tal vez un buen número de ellos eran musulmanes. Esto es una parte de Kenia donde eso pasa mucho y había 300 de ellos. Me invitaron a hablar en esa escuela. Tal vez estaban en tercer o cuarto año en ese tipo de edad. Y les prediqué sobre Jesús. Y al final les dije sobre las personas que había visto en Uganda y que fueron echadas fuera de sus familias por elegir seguir a Jesús. Y dije, no puedo prometerles que si eligen seguirlo, toda su vida va a ser maravillosa, pero puedo prometerles que valdrá la pena. Y dije, si quieren recibir a ese Jesús sabiendo qué les costará, quiero que ahora se paren. Y hasta donde sé, las 300 personas se pararon. E hicieron la oración de salvación en su propio idioma. Y luego dije, sé que Jesús dice que estas señales acompañarán a los que creen. ¿Les gustaría ver lo que Jesús puede hacer con ustedes ahora que creen? Y les enseñé brevemente sobre sanidad. Tres minutos, tal vez. Y dije, si tienes problemas de ojos o de oídos, dolor en tu cuerpo, enfermedad, malestar. Y cometí el error de decir, una inflamación o un raspón, porque todos los niños se pararon, ¿no? Así que los puse en pares y dije, bueno, impónganse manos y digan, sé sano en el nombre de Jesús, veremos qué pasa. Lo hicieron y algunos de ellos, lo tengo en video, algunos bromearon y algunos lo tomaron en serio. Pero no dije, estas señales acompañarán a los que creen si no están bromeando, ¿no? O si tienen tal edad o algo así. Al final, los calmé y dije, ahora revisen. Si sabes que ha sanado, el dolor se fue, puedes verlo. Ah, tu piel ha sanado, lo que sea, quiero que te sientes, el resto quédense de pie, los ministraré de nuevo. La mitad del grupo se sentó y lo hicieron de nuevo. La mitad del grupo se sentó, lo hicieron de nuevo. El resto se sentó, excepto un niño al frente. Y cuando vi el video, luego nadie oró por él la segunda o la tercera vez. Así que dije, ¿cuál es tu problema? Y dijo, mis ojos, no puedo leer, puse mis manos en sus ojos, ábranse en el nombre de Jesús. Abrí la Biblia y él sonrió y comenzó a leer. Trescientos niños, todos ellos salvados, todos ministrando sanidad cinco minutos más tarde. Solo toqué a uno, no es mi culpa. Jesús hizo el trabajo. De acuerdo. Jesús hace el trabajo ahora, quiero que lo sepas. Cualquiera con problemas de muñeca, si pueden mover las muñecas, si tienes un problema con la cadera, ponte de pie y camina un poco, verás que ya no tienes un problema con la cadera. Art, ¿podrías orar? Por supuesto. Jesús, gracias por los que están viendo ahora. Y sé que ya tocaste algunos mientras estábamos hablando. Así que ahora le hablo a todos los que nos ven. Comiencen a mover algo que no podían mover antes. Intenten hacer algo que no podían. Creo que ya fueron sanados, pero si no, en el nombre de Jesús, ahora les declaro completa sanidad a sus cuerpos. Específicamente siento aquí, bajo mi escápula derecha, alguien tiene algo ahí. Tal vez es un hueso rotador. Y ahora quiero que muevas el brazo. Está sanado en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? Estoy escuchando que el codo de alguien, no sé, no importa cuál sea el problema, pero si haces lo que Art dijo, comienza a moverlo y la molestia se desvanecerá. Ya lo verás. Y también creo que Dios está sanando los dientes. Vi un diente de oro. Alguien está recibiendo un diente de oro. Un consejo que se quedará con nosotros. Dime. Sí, te digo que ministres con la autoridad que Jesús te ha dado. No le pidas a Dios que haga algo que te dijo que hicieras. La mayor parte, toda mi vida no vi resultados. Le estoy pidiendo a Dios que sane a la persona frente a mí. Cuando en Mateo 10.8 Jesús le ordenó a los doce, ustedes sanen a los enfermos. Lo que dice es una invitación de ser socio con Él y dejar que su amor se mueva a través de ti y haga lo que te comisionó a hacer. ¿Estás listo? Te quiero decir esto. Quiero que te vuelvas como un niño. Quiero que olvides lo que queda detrás y avances al supremo llamamiento que Dios tiene en tu vida. No es un accidente que haya sido llamado al reino para un tiempo como este. Y es tiempo de que comiences a imponer manos en los enfermos y los veas recuperarse.